1, 2, 3, andale pues Chico. Sí, buenas tardes a todos. Hoy es 21 de diciembre. Pues yo iba en mi motocicleta hacia Varías. Había una revisión en el camino y como yo tengo mis papeles en orden, pues no tenía miedo, no sabía nada. Entonces, ahí entre el límite de Santa Euclidia y San Mateo, ahí fue la revisión, la consulta en el sistema de la Institución Policía Nacional Civil. Pues hay un problema legal, pero yo desconozco porque hace un par de días fui a tramitar mis penales policíacos, personalmente, no fue tramitado, personalmente. Y me dieron mis papeles y yo sé que no han tenido problemas, pero bueno, desconozco y ahora estamos pendientes en la espera de qué va a pasar y cuál va a ser la situación jurídica para resolver el tema y si es un error en el sistema o algo pasa, no tengo idea hasta ahora. Un saludo allá a todos. Estoy bien, estoy bien y estoy aquí en Santa Euclidia. Y posteriormente, pues el juez dirá para dónde van a ser las audiencias correspondientes relacionadas al caso. ¿Usted confía en la justicia guatemalteca? Pues primero yo confío en Dios, después que se aplique la justicia, porque hay un principio legal, pues que toda persona que comete errores o delitos cuando ya sean acusados, pues que se resuelva de la mejor manera, pues creemos en la justicia, ojalá, pues que no se tarde mucho el proceso legal para poder resolver el caso. Por el momento no tiene idea quién lo acusa. Hasta ahora no tengo idea, ni sé cuál va a ser el tema, hasta que el juez me diga, bueno, esta es la acusación y este es quien te acusa, bueno, ahí me daré cuenta qué pasó, bueno, hasta ahora no sé qué está pasando. Si es un error en el sistema de la policía o hay algún tema que yo no conozca, entonces por ahora estamos pendientes de qué va a pasar también. Francisco, tenemos entendido que usted participó en la contienda electoral 2019 y según se tiene entendido que le dieron su finiquito, entonces también usted lo recalcaba que desconoce, porque al inscribirse como candidato, pues le dieron su solvencia fiscal y todos los medios. Bueno, sí, los temas legales siempre en los últimos casos, en los últimos años por el tema de corrupción, el Tribunal Supremo Electoral implementó varios requisitos más, por ejemplo, antes de penales, policíaco, que eso no se daba antes. Yo participé también en el 2015 como candidato alcalde de varias, correo, movimiento político, entonces no pedían esos requisitos, pero en el 2019 sí pedían los requisitos, finiquitos, penales, policíacos, y yo los tramité personalmente y no hay nada, estoy limpio. Fui a sacar mi licencia en julio este año, también estoy limpio, me hicieron el fichaje, la revisión del sistema. Bueno, yo estoy un poco confundido, porque no sé cuál va a ser el tema que se me acusa. Hasta ahora yo soy inocente. Eso significa que ya va tramitando durante dos veces sus documentos policíacos y penales y aún ha salido solvente. Sí, así es. Eso es lo que le hace ahora confundir cuál es la razón. Yo en octubre fui a tramitar mis penales policíacos porque yo participé como candidato alcalde, pues me dieron mis documentos. También en la Contraloría General de Cuenta el tema de corrupción. Yo estoy limpio, estoy limpio y estoy seguro que no tengo problemas legales, pero veremos qué va a pasar en el tema jurídico. Yo soy Rubén Líder. Sí. Yo soy Rubén Líder.